¡Dale, Melo! ¡Feliz! ¡Fogán! ¡Fogán! Che, me estás fijando que iluminado que está el carruaje por dentro, ¿eh? Ah, sí, sí, mirá, hay detalles de una paquetería total. Se ve que el empresario debe ser muy solvente. Seguro que sí. ¡Cochero, cochero! ¡Qué rico perfume usa! ¿Qué marca es? ¡Qué elegante que se lo ve! Che, ¿para dónde vamos? ¿Podemos parar a comer? No, ahora no lo canto. Uy, se está poniendo oscuro afuera, ¿eh? Sí, tú ya se hace abajo. Uy, yo no veo más nada. No, no. ¡Tanemos por el cochero! ¿No falta mucho? ¡Qué lugar extraño! Lo contesta, el cochero. ¿A dónde nos lleva? Yo me estoy asustando. ¡Ay, qué frío! ¡Alguien me tocó una espalda! ¡Arranca! ¡El cochero! Parece que estamos llegando. ¡Vamos, por acá! ¿Qué es acá? ¿Dónde está el lugar? ¡Ya! ¿Dónde nos riquiste, pico? ¡Qué frío! No, no, no. Y acá nos dejó el cochero. Preguntamole, ahí. ¡Cochero! 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 ¡Cochero, chicos! ¡No quisiera armarlo! Pero eso es un... ¿En serio? No. Sí. Bueno, Rolo, pero igual un contrato es un contrato. Ademas el cochero me dejó el resto de la plata. Igual. Vamos a tocar ahí. Vamos a tocar. Yo tengo mucho miedo. Un Puerto Lago. El De la En la cueva de Alí, un aroma yo sentí, en la cueva de Alí, y allá me dirigí. Y yo cantando esta canción, por favor no me pisen la vivo, por favor no me pisen la vivo, por favor, ay por favor señor, porque en la cueva de Alí, un ruidito yo escuché, en la cueva de Alí, y ahora lo escucha usted, en la cueva de Alí, un ruidito yo escuché, en la cueva de Alí. Y ahora lo escucha usted, 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 en la cueva de Alí, un ruidito yo escuché, en la cueva de Alí, y ahora lo escucho yo. En la cueva de Alí, un murciélago me mordió, en la cueva de Alí, y ahora lo muerdo yo, y ahora lo piso yo, y ahora lo muerdo yo, 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 me voy pa' lo de Alí, me voy pa' lo de Alí. Me voy pa' lo de Alí, me voy pa' lo de Alí, no me pisen la vivo, por favor, ay por favor señor, porque en la cueva de Alí, un ruidito yo escuché, en la cueva de Alí, y ahora lo escucha usted, en la cueva de Alí. Un ruidito yo escuché, en la cueva de Alí, y ahora lo escucha usted, y ahora lo escucha usted, y ahora lo escucha, y ahora lo escucha, y ahora lo escucha usted, oh oh, jeje, dichoso yo de usted. Por favor, no me pisen la vivo, por favor, no me pisen la vivo. En imagen, una breve reseña de los espeluznantes acontecimientos de la semana anterior, que todavía son materia de comentarios en nuestro país y en el exterior. En momentos en que en conjunto los tuits de reconocida trayectoria ofrecía un show en vivo, en el ámbito de la necrópolis suburbana, el líder de dicho grupo, el popular Pipo Cipollati, fue secuestrado por un grupo de malvivientes, aparentemente instigados por misteriosas potencias malignas. En el curso de esta emisión, seguiremos atentos a cualquier novedad. Buenas noches. ¡Gracias!